muy buenas gente bienvenido a tu canal favorito el día de hoy pues vaya sorpresa se nos adelantó un poco el avance número 2 de este capítulo 26 de Zenkalkapimi el cual les voy a estar explicando un poco a detalle verdad las escenas que vamos a estar viendo a continuación lo primero que deben de saber es que vamos a disfrutar de un capítulo maravilloso y sobre todo que vamos a ver unas escenas que también nunca antes las hemos visto tan tan detalladas en Zenkalkapimi ahorita van a entender por qué por qué lo estoy diciendo de esta manera la relación entre Ede y Serkan está un poco distanciada pero no es ahora sí no es porque ellos así lo decidan porque hay un tercero que juega un papel muy importante en el cual está incluida obviamente la responsable de esto es la abuela de Eda vamos a mostrar vamos a ver muchas escenas donde ellos se encuentran se o sea vaya vaya la palabra hay atracción entre ellos sigue habiendo atracción pero sobre todo Eda es la que pone la distancia lo digo de esta manera porque todos ya sabemos que Eda fue la bueno la que tuvo la iniciativa de poder apoyar a Serkan pero de alguna u otra manera fue porque se iba a distanciar de él es ese en sí ese era el acuerdo que tenía con la abuela de ella misma verdad entonces Serkan aún no lo entiende y es con justa razón o sea está un poco desanimado pero aún también está un poco queriendo saber qué es lo que está sucediendo entonces ella él va a tratar de saber esa verdad sobre todas las cosas después de esto vamos a ver varias escenas en las cuales ellos dos van a tener esa cercanía pero sobre todo va a ver Serkan que no ha funcionado verdad porque ella no le cuenta no le dice nada pero la sorpresa viene a continuación en la cual pues obviamente Serkan decide hacerlo de esa manera a qué me refiero en que vemos a un Serkan que quiere provocar a Eda en lo cual obviamente Eda va a caer porque pues ambos están enamorados y ambos se quieren y ambos quieren estar juntos eso es lo que a mí como fanático de estas de esta maravillosa serie turca no sigo sin entender cómo la abuela de Eda sigue permitiendo cómo puede tener esos sentimientos hacia una pareja que realmente pues se quieren entonces vamos a disfrutar escenas como les dije vamos a ver escenas en las cuales va a haber mucha cercanía en la cual también vamos a ver pues lo que todos queremos ver ese romanticismo entre Eda y Serkan pero también vamos a ver otros problemas no sólo eso pero ahorita como podemos ver estamos disfrutando de estas maravillosas escenas ya después de esto Serkan sigue haciendo el intento por saber esa verdad porque recordemos que él no sabe muy bien lo que sabemos es que ella está planeando cómo cómo quitarse ese acuerdo o cómo contraatacar a ese acuerdo entre ella y su abuela para que mejor me entiendan entonces va a estar un poco complicado pero sobre todo sabemos que nada es imposible por lo tanto este capítulo va a estar lleno de sorpresas sobre todo ahorita que tenemos ya el avance número 2 y espero que les esté gustando la explicación muy bien después de esto vamos a ver entre que Eda y Serkan pues obviamente sigue habiendo más reacción entre ellos y obviamente esta novela está centrada en ellos dos en su romanticismo en qué es lo que van a lograr o qué es lo que van a estar superando para ver si realmente pueden mantenerse juntos yo no garantizo o no se puede garantizar que estén juntos pues en esto vamos a ver también la reacción o la charla que tienen la abuela de Eda y al back ¿quién es al back? es la nueva personaje que pues yo pienso que la misma abuela de Eda contrató o está influenciando para que para que se junte con Serkan o intente no sé intente separarlos puede estar de alguna manera otra vez a Eda y a Serkan entonces al back a mí no me cabe en la cabeza cómo puede decir eso ahorita vamos a ver a continuación lo que él lo que pues no entiendo o sea le menciona que está lista para hacer cualquier cosa con tal de mantenerlos alejados eso es lo que no si realmente ella no está decidida si no conoce realmente quién es Serkan cómo puede pensar eso o cómo puede estar haciendo eso pero vamos a resolver muchas de estas cosas en ese capítulo que como les digo va a estar muy impresionante porque va a haber escenas obviamente que no se han visto pero sobre todo fuera de lo que normalmente se mira para que me entiendan de una mejor manera el momento más definitivo en esta en este capítulo va a ser cuando pues Eda le dice que si está celoso y realmente Serkan contesta con la verdad porque recordemos que Serkan es un hombre muy serio y sobre todo pues más o menos sincero verdad entonces en esta cuestión se dicen realmente lo que sienten pero veremos si Eda se anima a contarle cuál es la verdad en mi opinión ella debería decírselo ¿por qué debería decírselo? porque así juntos buscarían una solución de nada sirve que no se lo diga y aparte esté haciendo sentir así a Serkan o sea no habiendo motivo alguno espero que me entiendan porque sobre todo esa es la razón principal por la cual siguen de esa manera porque si Eda le dijera a Serkan que fue realmente lo que pasó o cuál fue el plan realmente el acuerdo más bien entre ella y su abuela pues tal vez Serkan se molestaría pero realmente ahorita a lo que yo miro es muy tarde para decírselo nunca es tarde pero siento que si se lo hubiera dicho al principio hubiera sido la mejor decisión posible o la mejor decisión tomada por parte de Eda por lo cual al no decírselo pues es algo semejante a lo que el mismo Serkan cuando conocía la verdad sobre los padres de Eda y no lo dijo esa es la cuestión eso es lo que estoy viendo algo semejante es como un tipo espejo lo que se está viviendo y veremos cuáles son las consecuencias de este tipo de acuerdo que tienen Eda y su abuela tal vez la abuela vaya a tener pues obviamente más planes pero veremos también cómo Eda trata de obtener o deshacer ese acuerdo que tienen entre entre ambos entre ambas y también veremos o nos sorprenderemos con la reacción que va a tener Serkan veremos si es un hombre comprensivo o si realmente veremos que 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 va a tomar que decisiones van a tomar el rumbo de esta serie turca sobre todo vamos a disfrutar el capítulo lo más rápido posible eso es lo que estamos ofreciendo en este canal si es primera vez que miras este canal te invito te hago una cordial invitación a que te suscribas a este canal y sobre todo a que te unas al grupo de miembros ¿cómo te vas a unir al grupo de miembros? aquí abajo en la descripción y abajo de este vídeo a un lado de suscribirse dice unirse ahí das clic y ya te unes al grupo de miembros ¿qué trae consigo el unirte al grupo de miembros? trae muchísimos beneficios al canal y para ti también entonces únete al grupo de miembros y sobre todo también comenta que te ha parecido o que te ha parecido la explicación de este segundo avance y esperemos que haya un tercer avance porque salió o tenemos este avance más rápido entonces esperemos que venga un tercer avance y también esperemos pues ya muy próximo el capítulo 26 y también traérselos lo más rápido posible así que no olviden también compartir este vídeo pueden compartirlo con sus amigos con sus familiares con sus seres queridos para que también entiendan muy bien de qué va de qué va a tratar este capítulo 26 de Senkal Kapimi muy bien espero que hayan disfrutado esta explicación y sobre todo que disfrutemos juntos ese próximo capítulo 26 que ya está muy pronto a salir nos vemos hasta la próxima